Estudiantes de la Escuela Normal Urbana de Morelia secuestraron la mañana de este martes un autobús en la salida a Páscuaro para dirigirse a la caseta de Panindícuaro en la autopista de Occidente, donde realizaron boteo entre los automovilistas durante algunas horas. Poco antes de las 10 horas, un grupo de aproximadamente 50 estudiantes encapuchados arribaron a la salida a Páscuaro y a la altura del fraccionamiento Shangari bloquearon el paso al autobús de la línea Purépecha con número económico 563 y bajaron el pasaje. Ya con el autobús en su poder, los normalistas se dirigieron a la salida a Salamanca hasta llegar a la caseta de Panindícuaro, donde permanecieron cobrando cuota a los automovilistas hasta las 15 horas, lo que generó una pérdida aproximada de 4 mil pesos a la línea propietaria de la unidad. Sobre este hecho, Arcadio Méndez Hurtado, líder en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros, dijo que no se presentó denuncia ante las autoridades, ya que a pesar de lo sistemático de este problema, no se da respuesta y recordó que durante el 2014 se presentaron 100 denuncias, en 2015 solo 20, la última por el autobús quemado en Cherán. Para Coasar TV, Sandra Saenz.